Viajando para Buenos Aires, espero sentarme con el presidente y bueno, espero reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea y no sé el día que voy a viajar porque estoy ahora, la verdad que vine con la familia acá y disfrutando estos días. Está claro que yo tengo que hablar con el presidente ahora cuando voy, tengo la mejor relación con él, la mejor. Le agradezco de verdad la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la selección y ahora cuando vaya ya anunciaremos lo que tenga que ser.